Y para hablar de lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludamos a esta hora en el estudio nuevamente a nuestro periodista Patricio Peralta. Patricio, ¿qué tal? Todo bien, Andrés. ¿Tú qué tal? Patricio, muy bien. Vamos a abrir esta revista de prensa con las portadas de los medios españoles que muestran la devastación que ha dejado la Dana. Así es, realmente son imágenes devastadoras y que muestran esta magnitud de la catástrofe. El medio ABC de España nos trae esta portada con el titular Una Dana Mortal, que recuerda a las ya más de 100 víctimas mortales. Y además recuerda que este fenómeno climático no ha finalizado y aún sigue sobre España. La agencia meteorológica AEMED alertó que se están produciendo intensas tormentas ayer en Andalucía y hoy en Castellón y que seguirá así toda esta semana. Aparte de las víctimas mortales, el número de desaparecidos, que aún no se puede calcular, es otra de las preocupaciones tanto de las autoridades españolas como de las familias de los sobrevivientes. Y que según las autoridades son muchas, así lo dijo la ministra de Defensa Margarita Robles. El diario El Mundo titula Apocalipsis sobre Valencia y recoge varios testimonios de las personas sobrevivientes al momento de estas inundaciones. Y la mayoría de los ciudadanos concuerdan que en el momento más crítico pensaron que el mundo se iba a acabar. Otro testimonio cuenta que habían escuchado a sus vecinos gritar y luego desaparecer en el agua, lo que provocó un terror inimaginable en las personas que se encontraban en espacios altos y que esperaban que no les suceda lo mismo. El medio dice también que pese a que las alertas sobre las crecidas de los cauces llegaron cerca de las 17 horas con 30, los ciudadanos no fueron informados de manera masiva, sino hasta tres horas después. La prensa deportiva también enfocó sus portadas en este hecho. Solo importáis vosotros, dice el medio Marca, que ha publicado también los destrozos que ha provocado este fenómeno natural. En su versión digital recoge la respuesta de Carlos Mazán, el presidente de la Generalitat Valenciana, ante las denuncias precisamente de que hubo un envío tardío de las alarmas. No somos meteorólogos, seguimos protocolos, dijo Mazón. Esto también luego de que el Ministerio del Interior afirmó y señaló que las alertas masivas de los ciudadanos en los teléfonos celulares era responsabilidad del gobierno valenciano. El medio deportivo Sport coloca en su portada un lazo negro por los fallecidos e incluye la frase Amunt Valencia, que se traduce como Vamos Valencia, Arriba Valencia, que es un grito muy utilizado por los aficionados del club de fútbol de Valencia en los partidos y también es el nombre del himno de esta localidad. Bien interesante este enfoque de los medios deportivos, sobre todo porque de verdad es un apocalipsis, uno ve estas imágenes y parecen sacadas de una película de terror, Patricio. Y hablando de historias de terror, también esta revista de prensa la continuamos en conflicto, con el conflicto en Medio Oriente. El medio Al Yacira nos trae un reportaje sobre los desplazados en Líbano. Así es, ellos también están viviendo una situación bastante catastrófica y se enfoca en este caso en la solidaridad que existe en medio de la guerra, con una historia sobre las familias de los desplazados por los ataques israelíes que se vieron obligados a entrar a un edificio completamente abandonado luego de estar varias noches en la interperie y pues lo hicieron en busca de un techo. En este hotel en el que se refugian, es un hotel en Beirut, estuvo 10 años inhabitado y lo encontraron lleno de ratas, maloliente, con polvo y unidos por esta terrible experiencia por la que atraviesan. El medio dice que todos trabajaron y colaboraron para dejar el edificio bastante habitable con la ayuda de también voluntarios y organizaciones no gubernamentales que entregaron donaciones como alimentos, suministros, muebles, entre otros enseres. Pero cuando ya estaban instalados, la policía llegó con varios autobuses para desalojarlos el 19 de octubre. La dueña de esta infraestructura había presentado una acción judicial para retirarlos de su vivienda. Y el temor de los desplazados era ser llevados a los refugios que ahora son blancos también de los ataques israelíes. Mientras que los vecinos del sector aledaño a este hotel pues tienen otro temor, que es que un miembro de Hezbollah pues llegue o visite este hotel y sea excusa para que el ejército israelí ataque esta edificación. Y pues también afectando a los vecinos de este hotel. Finalmente hubo un enfrentamiento con la policía que ingresó y a desalojarlos. Las familias pues se resistieron. La policía agredió. Hay testimonios de que pues los tomaron de los pelos a pues mujeres, niños. Hubo agresiones físicas, empujones. Y finalmente pues la resistencia de los desplazados llevó a permitirles quedarse por un tiempo hasta que encuentren un lugar seguro que no sean estos refugios que son constantemente atacados. Incluso han acudido hasta teatros para refugiarse de las bombas. Patricio, vamos a cerrar esta crónica en Reino Unido donde el gobierno laborista anunció el aumento de impuestos. Así es y pues los tabloides británicos han hecho lo suyo. Te comentaba antes sobre esta película de la pesadilla en la calle Elm. Bueno, The Daily Telegraph ha comparado este film de terror con este anuncio y titula pesadilla ya no en la calle Elm, sino en Downing Street. El periódico afirma que Rachel Reeves, la ministra de Hacienda, ha acabado con la esperanza de un mayor crecimiento económico con una incursión fiscal récord que dañará, dice el medio, el nivel de vida en Reino Unido. El Daily Express, en cambio, lo compara con la famosa serie American Horror Show y dice que Reeves impuso la mayor subida de impuestos de la historia con un asalto a las arcas fiscales del país. Además, señala que fue un presupuesto de promesas incumplidas que golpea a familias y negocios. Ahora, ¿de qué se trató este anuncio? En la presentación del presupuesto histórico por ser el primero de un partido laborista luego de 14 años, Reeves informó del incremento de impuestos y recortes de gasto por un total de 40 mil millones de libras. A partir de abril se subirá del 13,8% al 15% la contribución a la seguridad social de las empresas. También se subirán los impuestos sobre las ganancias de capital y además confirmó que el salario mínimo aumentaría en abril del próximo año en un 6,7% entre los anuncios más importantes que destacan precisamente estos tabloides. El medio The Times dice que hay mucho por criticar porque los pronósticos de organismos expertos en economía sugieren que no generará el crecimiento a largo plazo que se había prometido por parte del gobierno de Keir Stammer. Patricio, muchas gracias por este repaso a la prensa internacional. A ti, ya nos vemos.